Hola, ¿qué tal? Yo soy Luis Enrique Ramírez, llevo un año y siete meses siendo GND. Estoy en el área de supply, me encanta mi trabajo. Cuando llego al corporativo lo que más me gusta es reunirme con mi equipo, ver los resultados que hemos alcanzado y que nos sigan impulsando a lograr más. Los invito a participar en esta gran experiencia.